Las sociedades han tenido en sus transformaciones históricas a personas que de alguna manera han estado a la vanguardia de esos cambios, que se han pronunciado de forma singular y se han destacado sobre el resto. Es el caso del general Martín Miguel de Güemes, indiscutido jefe militar, guerrero sin par, argentino, nacido en la ciudad de Salta en el año 1785. La lucha emprendida por este gran jefe militar, junto a sus gauchos, por la liberación sudamericana y en combinación a la estrategia de San Martín, Belgrano y Bolívar, es motivo de admiración y estudio permanente. Su muerte temprana, a los 36 años, tras un artero disparo realizado por la espalda y después de rechazar múltiples ofertas a cambio de su rendición, lo colocan finalmente en el eje de una de las más asombrosas historias épicas universales. Una historia de amor, de sacrificios y de entrega absoluta. Señor Rodgero, les habla el capitán nuevamente para informar que estamos próximos a iniciar nuestro descenso al aeropuerto de la ciudad de Salta, estimando nuestro río para las 7 de la tarde con 40 minutos hora local. Las condiciones meteorológicas de Salta se presentan con el cielo nublado. Año tras año, personas de todo el mundo visitan Salta, cautivados por esa fabulosa y legendaria historia, decididos a conocer de cerca la epopeya huemesiana, decididos a encontrarse frente a los muros y sendas que han sido testigos de los pasos del general Martín Miguel de Güemes. La propuesta para establecer un recorrido es una propuesta siempre viva, que tiende a crecer, a transformarse y que debe estar en permanente desarrollo, según el avance de las investigaciones, de la revisión historiográfica y de la recuperación de espacios y documentos. Es así que aquí planteamos un trayecto en forma de herradura sobre los puntos geográficos claves y esenciales para conocer la gran hazaña del general Güemes, basándonos en dos espacios centrales, el rural y el urbano. Una vez empapados de la historia de Martín Güemes y de su revolución, comenzaremos el periplo por uno de los más emblemáticos edificios de nuestra historia, el Cabildo de Salta. Al momento de la fundación de la provincia de Salta, el representante del virrey don Francisco de Toledo, licenciado don Hernando de Lerma, acatando las normativas establecidas por la corona española, distribuyó aquel 16 de abril de 1582 las parcelas destinadas a los edificios principales de la nueva ciudad. Uno de ellos, frente a la futura iglesia, fue la sede del Cabildo. Este Cabildo fue reconstruido en 1676 por el capitán Diego Vélez de Alcocer. Las obras de construcción del actual edificio se iniciaron hacia 1780, bajo la dirección del coronel de milicias y maestra de campo, don Antonio de Figueroa y Mendoza. Su torre fue levantada varios años después. Este imponente edificio colonial fue sede de las autoridades desde el año 1626 hasta el año 1880. Nueve años más tarde, fue vendido en pública subasta a particulares, siendo ocupado por propietarios, inquilinos, hoteles y locales de negocios como la Casa Villagrán. Así, se perdió la sala capitular ubicada en el ángulo noroeste, con el objeto de construir viviendas. En 1936, la inteligente intervención del senador nacional, doctor Carlos Cerrey, permitió que fuese recuperado y declarado Monumento Histórico Nacional. En 1945, fue restaurado por el arquitecto Mario Busquiasso, quien también reconstruyó, entre otros edificios, el Cabildo de Buenos Aires y la Casa de Tucumán. Este es el cabildo más completo y mejor conservado de la Argentina. Sus paredes han visto al general Belgrano, luego de ganar la Batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, colocar por primera vez, en su seno, la bandera argentina. Actualmente, es sede de dos museos en su interior, del Museo Histórico del Norte en la Planta Baja y del Museo Colonial y de Bellas Artes en la Planta Alta. El 6 de mayo de 1815, el Cabildo de Salta, a petición del pueblo, designa a Güemes gobernador de la Intendencia de Salta. Aunque por entonces, los gobernadores eran designados en Buenos Aires, con 30 años de edad, Güemes sería el primer gobernador elegido por el pueblo. Junto al cargo de gobernador, Güemes ejerce el comando de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, en 1815, Güemes contrae matrimonio con la patriota salteña Carmen Puch, con quien tuvo tres hijos varones, Martín, Luis e Ignacio. La lucha por la independencia exigía sacrificios, de modo que Güemes, siendo gobernador, se vio obligado a adoptar medidas que afectaron a estancieros y comerciantes. Entre esas medidas estaba la prohibición del comercio con el Alto Perú, impuesta en acuerdo con el general Belgrano, para evitar que los realistas se abastecieran de las mulas y otros enseres. El Cabildo de Salta guarda piezas históricas, cuadros, retratos, muebles, entre otras cosas de gran valor. Aquí puede visitarse una sala güemesiana con objetos originales y réplicas pertenecientes al general Martín Miguel de Güemes y a su familia. Se destaca un óleo del general en plena guerra y el sombrero bicórnio que solía utilizar para las ceremonias como parte de su uniforme de gala. Martín Güemes gobernó la Intendencia de Salta hasta su muerte en junio de 1821. Martín Fuentes Martín Fuentes Gracias por ver el video.